El día de hoy te quiero recomendar la película de Bárbaro, una cinta estrenada en el año 2022. La película trata de una mujer que llega una noche a Detroit a la casa que había rentado, pero para su sorpresa había alguien más. Después de pensarlo un poco y con el clima en su contra, decide pasar la noche ahí. Poco a poco las cosas comienzan a pulverse extrañas conforme va pasando la noche. Una película con humor negro que nos va sumergiendo a lugares oscuros y a situaciones terroríficas que constantemente se vuelven impredecibles. La puedes encontrar en Star Plus. Like si no la has visto. Deja tu comentario sobre qué te pareció.